Última hora Patriotas. Donald Trump sacude al mundo al revelar posible responsable del colapso de Nord Stream. Y tú dime qué opinas en los comentarios. Te lo agradezco. Muchas gracias. En una entrevista para Fox News, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, resta toda credibilidad a las afirmaciones que en su día apuntaron a Rusia como responsable de la destrucción de sus propios gasoductos Nord Stream, al tiempo que sugiere que especular sobre el verdadero autor de esos atentados podría meter en problemas a Washington. Durante conversación, que se emitirá en su totalidad a finales de esta semana, el presentador Tucker Carlson pregunta directamente al exmandatario quien hizo colapsar los gasoductos Nord Stream, que en septiembre de 2022 se vieron afectados por potentes explosiones en las zonas económicas exclusivas de Suecia y Dinamarca. No quiero meter a nuestro país en problemas, así que no responderé. Pero puedo decirte quién no fue, Rusia. ¿Qué tal cuando culparon a Moscú? Dijeron, Rusia colapsó su propio gasoducto. También te divertiste con eso, Carlson. No fue Rusia, afirmó Trump. Según amigos, los antecedentes de Alemania, Dinamarca y Suecia, que llevan a cabo investigaciones sobre las explosiones, no han permitido que Rusia participe en ellas y se han negado a compartir información con Moscú. Además, bajo presión de Occidente, el Consejo de Seguridad de la ONU no aprobó en marzo un proyecto de resolución ruso-chino que instaba a realizar una investigación internacional objetiva y transparente. En febrero, el legendario reportero estadounidense Seymour Horsch reveló que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el atentado contra los Nord Stream como una forma de persuadir a Alemania para que aumente su apoyo militar a Ucrania. La Casa Blanca rechazó esas acusaciones, pese a que anteriormente Biden había prometido acabar con los gasoductos rusos. Semanas después de difundirse la investigación de Hirsch, algunos medios occidentales, como The New York Times y The Times, publicaron artículos en los que sugerían que un grupo pro-ucraniano no vinculado a ningún gobierno fue el responsable de los obstrucciones. Kiev negó cualquier participación en los atentados, señalando que sería un auténtico cumplido para sus fuerzas especiales si dichas afirmaciones fueran ciertas. Moscú, por su parte, tachó los reportes de la prensa occidental de bulo mediático coordinado para desviar la atención de los verdaderos autores de estas las explosiones. ¿Y tú dime qué opinas? Déjame tu comentario, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.